Hola, hoy vamos a hablar sobre la... ¿Entendiste? Otra vez... Diversidad. Esto es una pregunta que nos enviaron recientemente y hoy estamos haciendo el video aquí, en mi salón de clases. Los estudiantes no vinieron hoy, así que voy a aprovechar para hacer un video y vamos a hacer la señal de diversidad. Vamos a verlo otra vez. Estos dos deditos tocan. Se separan. Y el movimiento. Vamos a verlo. Diversidad. ¿Ok? Otra vez. Adiós. ¡Gracias!